Aunque hay estadísticas que colocan a México dentro de la lista de los países con mejor economía en el mundo y algunas otras que lo ubican entre aquellos con menor tasa de desempleo, en las calles la realidad parece ser distinta. Personas en situación de calle pidiendo limosna, vendedores ambulantes y ciudadanos autoempleándose son algunos de los ejemplos que vemos en México en el día a día. Esta situación ha generado que sean los propios ciudadanos quienes buscan apoyarse unos a otros. Aunque el ambulantaje es una práctica irregular, esta tiene su origen, además de en la necesidad, también en cuestiones culturales. Hablar de un componente familiar o de un componente tradicional, por llamarlo así, en el que una persona que comienza con esta actividad, pues va trascendiendo, va dejando este legado generación tras generación. Otro factor a destacar entre las personas que se sustentan económicamente de este tipo de prácticas es su contexto social. Estas personas sí tienen estas características del mercado informal, bajo grado educativo, pues no han podido acceder a muchas oportunidades y por otro lado tienen grandes responsabilidades en el hogar. La desigualdad y la falta de oportunidades orillan a miles a buscar alternativas para salir adelante, llevar el sustento a su hogar o cubrir sus necesidades más básicas, y en donde el ciudadano busca apoyar a su semejante en la adversidad. Para Meganoticias, Irving Mavir.